Quieras andar conmigo Cuéntame Quieras andar conmigo Compare, no le vaya a dar un aire, compare No, perdón, compare Mejor, dedíqueme una canción, compare ¿Le dedique una canción? Dedíqueme una canción Va, compare ¿Cómo las tengo todas así? Ahí va, compare Deja agarrarlo bien Mire, compare ¿Qué? Paleta payaso Paleta de puerco Paleta de mango Flaco, amarillo y chupado Canción dedicada para mí, compare Dedíqueme una canción Hoy tengo ganas Hoy tengo ganas De ser Quiero sentir Compare, ¿qué es eso, compare? ¿No le dije que le dedicara una canción? Sí, mejor un solito, compare Ahí va, ahí va Pruebe el acordeón, compare Con las manos, tarúpido Ahí va Ahí va ¿A qué sabe la señora? ¡Ay, por allá, comadre! ¡Ay, ya! ¿Y lo de qué es tu casa? ¡Ah! Los aplaudos escuchan más padre ¡Mira qué padre, son los madres, hijos! 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 ¡No! 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 Tranquilos son efectos, aquí estamos en el extremadero, aquí no pasa nada! No, aquí está tranquilo, torno. Fueron gente pacífica. Lo feo está ahí en la borruguera, aquí está tranquilo. ¡No!